Ya olvidarlo todo Oye mi gente, vamos a seguir gozando con el estilo de los espectaculares rebeldes En esta gran noche, noche realmente, impresionante Para más buenas producciones, hoy de la mano de los rebeldes ahora ¡Vamos! Y aquí está, otro de los pegaculazos de media cancha ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor vuelva! ¡Cumbia, cumbia! Para más colo producciones Dijiste que vivieras a mi lado ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! ¡Que rico sabor! ¡Mi amor vuelve!